El ex portero de Santos Laguna, Jonathan Orozco, sacó sus mejores pasos de baile para participar en la famosa atracción de la feria La Tagada, donde la estrella es nada más y nada menos que la monja más viral de redes sociales. A través de un video compartido en la red social Instagram es que se compartió el momento protagonizado por Jonathan Orozco y la monja, en donde ambos se encargaron de prender el juego con sus pasos de baile. De portero a bailarín, dicen algunos comentarios de usuarios en redes sociales que celebran el divertido momento del ex jugador del equipo lagunero.